Una vivienda con altísimos consumos, supuesta trampa de luz, hemos revisado todo, he quitado todo el cuadro eléctrico, lo he bajado para abajo y el contador seguía parpadeando a Antonio. Parece una tontería, pero era así. He revisado la acometida de arriba abajo y en la vivienda, antes de abrir esto, quería que lo grabase para ver qué situación nos ha encontrado. Bueno, mira, te voy a dar luz para que lo veas bien claro, no tenemos flash. ¿Qué tal se ve? Mira. Lo tengo aquí para ti, Antonio, para que aprendas bien. Mira, mira, mira. Pegado, pegado, que está pegado aquí, que no puedo separarlo. ¿Esto qué es? No, 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 no puede ser. Bueno, ante todo, tenía una doble acometida, o sea, una derivación individual con doble cable. En vez de ir con uno, con la sección de 10 milímetros, pues tenían dos y creo que de 6 milímetros. Pero mira que no puedo despegar la caja, tío. Está aquí achicharrao. Pumba. Mira, 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 mira. Mira qué fichita de empalme. Mira qué contacto débil. Mira, mira, mira. Súmate bien. ¿Se ve? Antonio, ¿se ve? Se ve muy bien. Mira dónde estaba, mira dónde estaba el problema. Esto era el problema. ¿Te has dado cuenta? Había una carga, claro, y decías tú, no se ha producido ni un cortocircuito ni nada. Claro que no, porque estaba la carga de toda la Tierra. Flipante, pero como no pasa por el diferencial, porque esta derivación individual... Mira, ¿dónde están los empalmes de la derivación individual? ¿Lo ves? Entradas y salidas. Mira, están chamuscados completamente. Mira, yo he cortado ya los fusibles abajo, si no, no tocaría aquí, ¿eh? Estaba metiéndole la derivación. O sea, a la Tierra le estaba dando toda la carga, como si la Tierra fuera un electrodoméstico más. Había 8 amperios de consumo por este error, tío. ¿Cuánto ha sido la última factura de luz, Antonio? 2.000 kilovatios. 2.000 kilovatios ahora. Brutal. Sí, sí, no. 2.000 kilovatios ahora, que es la energía consumida en el mes. Aquí estaba... ¿Qué más? Estaba mandándole todo el consumo a Tierra. Estaba mandándole todo el consumo a Tierra. Por eso, al principio, al medir con la pinza, has visto que daba unas medidas extrañas. En la fase daba un amperaje, y en el neutro daba otro amperaje diferente. Y aquí hay bifásica, ¿sabes? Debería dar, en la fase, el mismo consumo que en el neutro. De hecho, lo ha hecho una vez en el cuadro. Hemos estado haciendo un apriete y lo ha hecho, ¿verdad, Antonio? Sí. Pues aquí tenemos la avería. Vamos a subsanarlo esto ahora mismo, ¿vale? Dale un pausecito que lo voy a poner todo bien. Mira. ¿Se ve bien? Se ve, perfecto. ¿Todo el problema? Mira. Y aquí estaba el problema. Justo este calentamiento. Flipante. La Tierra era una resistencia y consumía 8 amperios. Eso lleva haciéndose desde, ¿qué mes? Diciembre. Desde diciembre, macho. Por culpa de esta avería, hemos tenido altísimos consumos desde el mes de diciembre. Un pausecito, lo reparo. Una derivación con doble cable está prohibido bajo normativa. Y eso lo que produce son altos calentamientos. Y una conexión débil, pues más altos calentamientos. Hasta que al final un cable se derrite, se conecta a la Tierra y la Tierra forma parte, como si fuera de una gran resistencia. Yo no entiendo todavía en esta vivienda cómo no le han dado corriente, pues por ejemplo, los electrodomésticos. Si es que está todo conectado a Tierra, que he visto el cuadro eléctrico que lo estaba. O, ¿qué te iba a decir yo? Pues cosas así, ¿no? Porque en cuanto tú tienes tu carga y toca una masa metálica a diferente potencial, te puede dar la corriente. Y aquí había corriente en la Tierra debido a este fallo. Lo acabo de reparar. Mi recomendación al cliente es que ponga acometida o derivación individual nueva de 10, sin empalmitos, sin dobles cables y directamente hasta el cuadro eléctrico. Así ya sí que es verdad que nos olvidaremos de estos temitas, ¿eh? Madre mía, 8 amperios. Vamos abajo a darle corriente al cuadro eléctrico y comprobar que está todo ok. Y cuando yo corto aquí, se para el cortador, que es lo que tiene que pasar. Asómate, asómate, mira. Ya. Fase neutro. Bueno, es bifásica esta instalación, ¿eh? Son dos fases, aunque aquí ya está convertido a fase neutro que, bueno, solo por los colores. La Tierra ahí a un ladillo y las fichas como estaban. Ya se puede cerrar la caja. Vámonos. Ya estamos en la centralización de contadores. Tengo la pinza amperimétrica de Megger. Buah, detectora de fuga, ¿eh? Si quieres comprarla, ya sabes, aquí en este eslacito. Y me está midiendo 0,69 miliamperios. No hay consumo ni en una fase ni en otra. Te he dicho antes que dan dos fases porque, mira, están conectadas a la marrón y a la negra. Pero aquí hay 230 voltios, ¿eh? En tres fases. No hay 400 voltios. Como debería haber en una trifásica con neutro normal. Muy bien, pues voy a meter los fusibles, ¿sabes? Quédate ahí en la pinza y vamos a ver los consumos. Como antes, había aquí unos consumos de 8 amperios. Qué pena no haberlo grabado. No estamos con batería. Venga, le voy a dar a los fusibles. ¿Vale? Quédate en la pinza, mirando. Bien, estás mirando ahí. Sí. Perfecto. Bien, bingo, ¿eh? Ya conectado, quédate ahí. ¿Hay algún consumo? No. ¿Ha subido algo? 0,9 miliamperios. ¿Pasa algo ahí? No. No pasa absolutamente nada, ¿que no? No. Y mira el contador. Asume esta volada del contador. Corre. La luz fija. Esto es sinónimo de que hay luz en la vivienda, pero no hay consumo. ¿Vale? Bueno, más bien, ahí hay luz en la vivienda. Que medio de los fusibles le llega aquí. La alimentación sigue hasta la vivienda, pero la vivienda la tiene encortada, sin ningún consumo eléctrico. Cuando empecemos a consumir, eso empieza a parpadear. El piloto le rojo. Polémico, ¿eh? Ya hemos hablado mucho de ese pilotillo le rojo. Pues ya está. Subimos arriba y empezamos a consumir. Aquí no hay ningún consumo como había antes. Dios mío, qué pena no haberlo grabado. 8 amperiacos aquí que se iban directamente a la Tierra, Antonio. Esto no lo has visto en la vida. Y no me digas lo contrario. La verdad es que no. Ni siquiera en formación profesional, estudiando, ¿a que no? Antonio, esto es nuevo para mí. Solo aquí con Domoelectra. Con Domoelectra, sí, sí. Bien, bien, bien. Luego se lo explica a tu profesor, ¿eh? No. No dobles cables de derivación individual nunca. Están prohibidos bajo normativas. Hilos directos. Mira, este es el ejemplo. Mira, hilos de 10 milímetros. Bueno, esos parecen hasta de 16. Son gordicos, ¿eh? Y además estamos en un sexto piso, nada más y nada menos. Cuanta más distancia, más pérdidas y caídas de tensión. Calidad en una conexión. Nunca la he visto tan buena hecha. Fíjate ahí arriba. Qué bonita, ¿no? Guau. Impresionante. Y luego pasan las cosas, ¿eh? Derivaciones a tierra. Mira, mira, ahí. Bien. Eso está bajo normativa, Manuel. Totalmente. Antonio, ya estamos arriba en el cuadro eléctrico. Voy a medir a ver si llega. El 235, ahí, 236 en bifásica, ¿eh? Perfecto. Y ahora le doy a la carga. Con toda la carga ya. Medimos con la pinza amperimétrica. Y aquí ya tenemos un consumo de 9 amperios, ¿vale? 9 amperios, ¿vale? Y ahora en el... Bueno, te iba a decir, en el neutro. En la otra fase, pues tenemos que tener el mismo consumo, ¿vale? Porque estamos con dos conductores, ¿ok? Ok. Dos conductores, muy bien. Y vamos a ver ya las pérdidas que se producen. Los miliamperios que se producen, mira qué bien. Perfecto, ¿eh? Tres miliamperios de pérdidas. Muy bien, muy equilibrado todo. Aquí está todo ok. Vamos a montar la tapa y... ¡Tac, tac! Trabajo solucionado, ¿no? ¡Madre mía! Antonio, ¿qué te ha parecido esta avería? Una avería interesante, Manuel. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí. A ver cuál. ¿Por qué no ha saltado el diferencial? Muy buena pregunta, Antonio. Es muy sencillo de responder. ¿Sabes que si no seguimos normativa, ocurren cosas extrañas, ¿a que sí? Claro que sí. Justamente, una derivación individual tiene que ir con un cable mínimo de 6 o de 10 milímetros directamente hasta el cuadro eléctrico, sin pasar por ningún registro, ¿a que sí? Claro. Pues este problema ha pasado por dos cosas. Porque tenemos doble hilo en la derivación individual y porque encima pasaban por un registro, afectando esta conexión débil a esta falta de aislamiento, provocando una fuga de corriente a tierra, nada más y nada menos que de 8 emperios. ¿Alguna pregunta más, Antonio? Sí. Venga, lánzate, que estamos aquí en la calle de Granada. ¿Podía haber ardido la derivación individual? Pues podía haber ardido. Pero ha dado la casualidad que todas las tierras, la masa, no superaban los 8 amperios. Y claro, este cable es de un milímetro y medio. ¿Cuánto aguanta un milímetro y medio de carga? 10 amperios. 10 amperios. Pues todavía le quedaban dos, pero si sigue, si sigue calentándose, podía haber llegado hasta un cortocircuito. Y yo creo que hubiese sido lo mejor que hubiera sucedido. ¿Por qué? Pues porque así se hubiera detectado el problema antes. Mucho más rápido y además hubiese saltado los fusibles de protección del cuadro eléctrico. Y adiós problema, me hubiesen llamado a nosotros. Ojalá, ¿no? Hemos tenido esa suerte de pillarlo ahora, pero se hubiese solucionado muy rápido y sin estos graves calentamientos que pueden provocar un grave incendio. Bueno, mira, quédate con ello, ¿eh? Un domo abrazo muy grande desde aquí de Granada, auténtico centro. Y una vez más, ¿sabes lo que tienes que hacer? Claro que sí. Pues conmigo fuerte, que vibre YouTube y el corazón de este planeta Tierra. A la de tres. One, two, three. ¡Keneden! ¡Tac, tac! Trabajo solucionado. Vámonos a otro. Está anticipado en el genere. No te voy a aprobar en las prácticas, Antonio. Vámonos ahora. ¡Vámonos! 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 Gracias.